Voy llegando al cuarto Y me entiendo De que Cami se está tatuando Con mi hermano Sin decirme nada Ah, por eso me voy a tener que tatuar algo yo también Ya solo le falta un 6 Y terminado, ¿no? Pues listo, miren Todo esto verde Es lo que me voy a tatuar Ya me lo marcó para Ay, espérate Ya les enseño ya Ahorita les enseño cómo va a quedar Listo El único consejo que les puedo dar ¿Por qué me limpias de decir la oreja? Es que cuando se tatúen algo Busquen algo con verdadero significado No tonterías de videojuegos No necesito que te pare Solo para confirmar las líneas Espera, no Digo, es que no te puse No necesito que te pare